Ya está bueno para mí. Ah, suficiente. Qué buen padre. Vamos, mami, se baila como un trompo. ¿Ustedes no bailan? ¿Por qué? ¿La noche joven? No, señora Francisca Marín, ya es un poco tarde. Yo debería volver a mi casa. Pues, hable con Grey, sabe que estamos juntos. ¿En serio? ¿Y usted baila, doctor Cruz? Bueno, yo fui campeón de marinera norteña a los 10 años. ¡Salud, chavito! Pero, por favor. ¡Ay, rico! Está suavecito. Bueno, voy a bailar, a bailar. ¡Vamos, chavito! ¡Moso! Póngale un poco más de rum al trago de mi mamá. ¿Rum? Mami, ¿qué estás haciendo? ¿Animando a Charo? ¡Chavito! Charo, es todo mucho el baile, ¿eh? Gracias. Bueno, si no la van a avanzar. No, Ronald, por favor. No, no, salud, salud. Salud, salud. Bueno, bueno, voy a terminar este y nos vamos. El último, sí. ¡Ay! Esto sí que está fuerte, ¿eh? ¡Uy! ¡Te pareció! ¡Uy! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Vamos! ¡Bailamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Llega otra! ¡Llega otra! ¡Sí! ¡Muchita! ¡Muchita! ¡Esa! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya no! ¡Eso es una mujer del pueblo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Se me pasó la mano, papi, yo no quería esto La tal parece que la señora Charo no acostumbra a vener No se preocupe, doctor Cruz, nosotros la llevamos a su casa Tan bien que estaba saliendo todo ¡Ay, qué pesado! ¡Ya! ¡No podía con esta ya! ¡Pasa, pasa, rápido! ¿Dónde la dejo? ¡Aquí, nos vamos! ¡Ay, oye! Noches Así me devuelven a mi hija Disculpe, don Alejo, pero se nos pasó un poquito la mano Parece que Charo no tiene costumbre de beber Eso lo sabemos todos Carlos Déjala en su cama, por favor El doctor Cabrera la trajo anoche Tía, no pienses mal También que estaba con la señora Francesca Mira el vestido, chica ¡Los zapatos, por Dios! ¡Los zapatos! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! Más bien, ¿qué no pasó anoche, chica? Cuéntanos ¿Qué cosa? No entiendo Mami Llegaste muy tarde anoche ¿Yo? Pero si solamente salí a almorzar con doña Francesca y Carlos ¡Ay, Charo! Cuéntanos ¿Quién es tu galán? ¡Ay, ningún galán, Teresa! ¿Y esa ropa? ¿Qué ropa? ¡Ay, hijita! Es una historia muy larga Y esos zapatos, Charo Charo, tú eres la cenicienta Ay, creo que algo me cayó mal Ay, Dios, ¿qué hora es? Tengo que preparar el desayuno Tan sencilla, tienda, encantadora Con tu mirada me haces soñar Ay, 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 ay Te duele la cabeza Ay, me duele todo Ay, Dios Don Gilberto, apúrese, por favor Ay, pero ¿por qué tanto? No entiendo La verdad no recuerdo nada, pero... ¡Don Gilberto! ¿Y ya puedo usar el baño, ah? ¿Perdón? ¿Y sé quiénes son? Yo soy Pamela Y yo soy Fiorella Ah, bueno, muy lindos nombres, chicas ¿Pero qué hacen? Son inquilinas de reina Sí, se están quedando arriba Normal que hacemos el baño, ¿no? Nos bañamos juntas para agarrar agua Ah, son inquilinas de reina Yo diría que más bien dan la impresión De ser sus invitadas, chicos ¿Ah? Chicos, Pepitito ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Ustedes saben muy bien que la casa se respeta Aquí hay... Eh, 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 perdón, pero no, Charito Pero anoche tú te la pegaste Sí, ¿a quién le íbamos a consultar? Pepe, por favor, no exageres Yo, yo salí un rato, nada más Tampoco es que me la pegué Eh, Charito, es más de mediodía ¿Qué? Ay, qué vergüenza Es tardísimo Doctor Cross Buenos días, señora Charu Doctor Cross Ronald, por favor ¿Me permite pasar? Perdón, sí, pase, pase, claro Eh, está en su casa Traje estas flores para usted ¿Para mí? Fue muy amable ayer No me sentía nada bien Y usted hizo que olvidara todos mis problemas Ay, no me trate de usted, por favor Muy bien Yo me olvido de usted Y tú dejas de llamarme doctor Está bien Ayer me convenciste de no comprar un pez dorado Espero no estar importunando No, no, para nada, doctor Perdón, Ronan Está muy bonita, muchas gracias No sabía cuáles eran tus flores preferidas Bueno, no te hubieras molestado ¿Y esas flores? ¿Y esas flores? Ay, Ronald, no, no quisiera incomodarte No te sientas obligado Sé que eres un hombre muy ocupado Justo hoy tengo la tarde libre No se diga más Roni se queda a almorzar ¿Quién se queda a almorzar? El doctor Cross El nuevo amigo de la Charo Caramba, carambita Buenas tardes, señora ¿Y de cuándo acá el doctorcito El doctorcito es amigo de la Charito? Pero por Dios, reina No seas tan indiscreta No pongas todo en evidencia Es el nuevo galán de la Charo ¿Me permiten un momento, por favor? Ay, sí, sí Como no, pasa, pasa Ustedes vengan conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? No te escucho, ¿qué? Pero Charo ¿Se puede saber qué les pasa a ustedes dos? ¡Suscríbete al canal!